Ajá, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué cuentan? Buenas noches, teacher, ¿cómo está? Muy bien, ¿y tú qué tal? Bien, gracias a Dios, ya todo normal. Ya casi le voy a mandar lo que estaba pendiente de ayer hoy. Vaya, tranqui, no te preocupes, tenemos ahorita Girls' Night, tenemos a Ruth, tenemos a George, tenemos a Jennifer también, lo cual es muy bueno. Sí, ahorita son Girls' Night, muy bien. Yo estaba yo ahí, bien, ¿cómo te podría decir? Bien concentrada. Porque, fíjate que prácticamente el inglés es como mi segunda lengua, pero siempre, siempre, siempre me gusta como preparar mi cerebro para las clases. Entonces, siempre, siempre, siempre desde las clases, pues, escucho alguna música. Ajá, ya sea de inglés, español, francés, y en este caso hasta italiano estaba yo en este momento. Ajá, ok, ¿y cuántas lenguas puede? No, yo ahorita solo puedo tres, bueno, y caliche. Ah, ok. Sí, ese es el nato. Sí, no, pero caliche inglés y caliche español también, los dos, ¿eh? Ah, ok. Serían cinco. No, pero a veces sí puedo algunas palabritas, palabritas en otro idioma, en italiano, por ejemplo. El francés, usted dijo de que lo había practicado. Sí, ah, sí. Lo estudió. Sí, definitivamente que sí, ese sí. Entonces, y hay una que otra palabra en japonés, pero porque mi cuñado me ha enseñado algunas palabras. Y a veces que yo veía Pokémon, ¿y cuál era la otra que veía? Ay, ni Hawkeye Lan, creo que había una en Nickelodeon hace mucho tiempo. Entonces, pero más que todo, por mi cuñada, conozco alguna que otra palabrita, pero no lo manejo, pero sí creo que así me podría estudiar. Me gustan mucho los idiomas, sí. Es que a mí me gusta mucho la música clásica. Sí, de los ochenta. No, la clásica. Ah, es que la otra es la romántica, ¿verdad? Exactamente. Sí, no, pero a mí me gusta mucho la música clásica. Por ejemplo. Andrea Buscelli me encanta mucho. Me gusta una que se llama Sara Brightman también, me encanta. También me gusta, bueno, sí me gusta Plácido Domingo y también me gustaba Pavarotti. Pero me gusta más Andrea Buscelli porque yo siento que la voz de él es muy melodiosa. Y fíjate que él es un tipo de cantante, aunque sí es cantante así tenor, ¿verdad? Y todo, pero él se le conoce como barítono. Los barítonos son sí tenores, pero que no solamente son como un tono de voz para ópera, ¿verdad? Sino que su voz es bastante versátil. Pueden incluso cantar como cosas como boleros, por ejemplo, y que le sale muy lindo. Entonces, él tiene esa versatilidad en su canción, en su tono de voz, ¿verdad? Qué bonito. A mí me encanta. Y ha cantado con muchas, ha cantado con Celine Dion, ha cantado con, bueno, con Sara Brightman, ha cantado con Laura Pausini, porque ellos son italianos los dos. ¿Con quién más ha cantado? Espérate. ¿Cómo es que se llama? Vivo por ella se llama. Ya me voy a contar que es otra cantante española, ya me voy a acordar quién es. Pero. ¿El qué, Joanita? Joanita creo que me dijo algo, no, no eras tú. Sí, ya la he escuchado yo también, esa, vivo por ella. Ajá, bien bonita. La canta con. Con Marta Sánchez, yo me acordé. Marta Sánchez, sí. Marta Sánchez, que es española. Entonces, a mí me gusta mucho. También la época de antaño, por ejemplo. Así la época de Rafael, me gusta. También me gusta Paloma San Basilio. Más que todos los cantantes que a mi mamá le gustaban, también José Luis Perales, me encanta. Me encanta. Es que las canciones de él para mí son poesías. Sí, es que la música de antes, de hecho, era poesía. Nada que ver a lo de ahora. No, y aún así, algunas rancheras también tenías que tener un poquito de cuidado, porque aquella de hablando de mujeres y tracciones, esas eran cosas serias. Era solamente cuando estaba Jack, corta venas, sí. Sí, pero hay unas, y las canciones de los ochenta, que esas nunca pasan de moda, ¿verdad? Toto, no sé, Europe, Scorpions, todas esas me gustan también. Hasta Red Hot Chili Peppers es el mundo. Depende, yo siempre veo la letra. Pero también es una buena táctica para aprender inglés, ¿verdad? Ah, sí, yo por eso les mandaba canciones. Ya les voy a mandar otra. Les voy a mandar una. Ay, ay, ay. Bueno, una que les mandé de Laura, de, creo que era de, de Laura, de Lara Fabián, creo que era la que les mandé, que fue en inglés, creo yo. Esa no se podía traducir. Esa no podías poner el, para, el lyric, no lo podías poner. Les voy a, les voy a mandar una, que es de Julio. Yo creo que Chavo, no sé si Chavo todavía está vivo, ¿no? ¿Han oído, o han visto la película Mentes Pelerosas, Dangerous Minds? Sí. Bueno, pues es el soundtrack de esa película. El soundtrack de la película. Es bien chivo, es bien chivo, porque aunque es así como bien rapper y art. Pero no es lo de Gangster, no sé qué. Gangster Paradise, sí. Ajá, ajá. Es bien bonita esa canción, porque. Sí. Lo que, la letra, lo que dice la letra. Y también este, se los voy a mandar por el tipo de inglés que hay ahí. Porque ese es un inglés bien street. El que le dicen de los negros, vea. Sí. Difiere bastante, ¿verdad? Oh, sí. Tanto en la pronunciación y todo, como mucho, The Slam usa mucho. También a veces, a la hora de pronunciar, ellos tienen muchas, ¿cómo te puedo decir? Una, una jerga muy particular, diría yo. Ajá. Entonces, y yo, y creo que se las voy a mandar lyrics. Mmm, para que solo la escuchen. Y ya va. Se llama Gangster Paradise. Gangster. Gangster. Gangster Paradise. Ajá. Miren qué bonito, les va a gustar, aparte del ritmo. Porque a veces uno dice, híjole, ahí que estoy diciendo, pero no te invita a hacer nada malo, al contrario. De hecho, es una canción de protesta social. Ah, es casi igual a la de Pink Floyd. Parecido. Parecida, pero esta tiene otra tonalidad bien interesante. Ajá. Miren qué chicas, se las voy a mandar, porque también necesito que escuchen la versatilidad de los acentos. Ajá. Incluso dentro del mismo States. Sí, híjole. Por ejemplo, la gente de Louisiana no tiene el mismo tone of voice ni algunas palabras muy específicas de, por ejemplo, la gente de Houston, Texas, o la gente de New York, que es totalmente diferente. Por ejemplo, imagínate, tú oyes hablar al expresidente Obama, tú oyes hablar a George Bush, y tú oyes hablar a Clinton, y son tres diferentes. Uf, pero súper diferentes. ¿En serio? Sí. 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 Le creería, o sea, pensé que Obama sí, vea, pero entre ellos dos, Bush y Clinton, son diferentes. Sí, primero que el expresidente de George Bush es de Houston, Texas, y los de Texas no abren la boca. Ajá. Y yo, si tú te fijas, ellos hablan entre dientes así. Es raro. Es como más tejano, o sea, más campesino, algo así, ¿verdad? Más campesino, correcto, por eso tienen ahí su particularidad bien interesante, y por eso se los voy a mandar también. Mira, ya tenemos casa llena, ya no es Ladies Night, ya es Class Night, porque ya tenemos a Carlitos, ya tenemos a Raulito, miren qué, este Raulito está ahorita bien elegante, bárbaro Raulito. Bueno, está Leannita, Zule, McLeoddy, Georgie, Odie, que todavía está ahí en el puesto, pero ahí está la Odie, me llega, me llega. Muy bien, está Berito, está Jennifer, está Jay-Z por aquí, Carmencita, Virgie, híjole, teníamos casa llena, muy bien. Fifteen, conmigo, o sea, estos serían fourteen. Vamos a hablar de algo bien interesante. Fíjense que, hablando de pulpo flotante y de periquitos voladores, hay algo que les quería preguntar. ¿Verdad que hay muchas personas alrededor del mundo que comen X o Y tipo de comida por tradición de algo, o para unas fechas específicas? ¿Verdad que sí? Sí. Ajá, por ejemplo, aquí en El Salvador, ¿cómo es la cosa? Pufusas, tamales. Ajá, pero por ejemplo, hay personas que en ciertas festividades del año, o en ciertas partes del año, comen cierto tipo de comida, porque significa... Ajá, por ejemplo, mañana en Texas, en Estados Unidos, el Pavo. Ajá, el Thanksgiving Day. El Thanksgiving Day. El Thanksgiving Day, ajá. Es el Día de Acción de Gracias. Sí, es una festividad bastante fuerte allá, bastante, diría yo. Sí, súper bien. Entonces, la mayoría de gente se reúne, ¿verdad? Se reúne y es como una cosa familiar. O sea, no tiene ningún origen religioso ni nada, al contrario, es un origen histórico. Tiene sus cosas buenas y también tiene sus cosas así tristes. Pero ya abajo. Me parece que le dan más auge al Thanksgiving que al 24 de diciembre. Sí, de hecho sí. Pero igual allá se celebra el 25, no el 24. Ajá. Pues después del pavo, la gente se va a hacer cola porque está el Black Friday. Y ahí sí son Black Friday, mira. Por ejemplo. Sí, es cierto. No como acá que vale 400 algo y en precio normal, vea. Y en precio de oferta de Black Weekend le ponen oferta 400 y precio anterior 600. Exacto. O sea, que ellos nunca pierden. Sí, pero fíjate que hay así. Por ejemplo, los vestidos de novia no te bajan de 5,000 dólares. Dependiendo, ¿verdad? Tú ese día puedes hallar vestido por 300 dólares. Entonces, tú ahí tienes las chavas que se llevan hasta 4 o 5 vestidos. O por ejemplo, yo antes trabajaba para Office Depot. Entonces, a veces había en la web, había ofertas de unas laptop, HP, dual processor y todo eso que normalmente valen más de 2,000 dólares. Ahí lo podías encontrar hasta en 500 dólares. Entonces, sí, esas sí eran súper ofertas. Más que todo en el área de tecnología, eran súper buenas ofertas. Eso sí, lo que tú comprabas en Black Friday no tenía garantía. Si te salía malo, sorry. Ese era un poco pro y contra. Muy bien. Pues fíjense que quería preguntarles eso porque hoy quiero compartir con ustedes algo sumamente interesante. Porque vamos a empezar analizando y trabajando mucho reading ahorita. Que es algo que casi no hemos trabajado, pero que es importante trabajarlo. Y algo que quiero compartir con ustedes es esto. Pero se lo voy a hacer más grande para que lo vean, porque a veces es muy chiquito. ¿Está bien hasta ahí? ¿Lo ven? Así sí. Much better. Much better, ¿verdad? Entonces, si usted se fija, el topic de este article es eating or eating for good luck. Para buena suerte, ¿verdad? La gente así lo dice. Entonces, yo aquí tengo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis comidas que muchas personas comen en días especiales, supuestamente, para, pues, de buena suerte. Para nuevo año, dice la gente. Muy bien. Entonces, yo quiero que a mí me ayuden en la lectura. Porque después vamos a ir analizando poquito a poquito de qué se está hablando. Vean. Aquí tenemos algo primero. Vamos a ver qué, esta fruta, ¿qué es? ¿Qué es esa fruta? ¿Qué piensan que es esta fruta? Orange. Orange. Mandarina. Mandarina. Tangerine. Perfecto. Entonces, vamos a ver en qué país representa estas tangerines. Son tangarinas. Y vamos a ver entonces por qué la comen y qué significa. A ver, Joanita, hazme el favor de leerme el portal. Algunos chinos, people. Ajá. Dale, vos decíle. Yo después te corrigo la pronunciación. Vos dale. People hit tangerines and orange. Tangerines son like look and orange. Son like wilt in the Mandarin language. Muy bien, te felicito. Estamos bien, no te preocupes. Solo vamos a enfatizar algunas palabras para poder pronunciarlas un poquito mejor y me lo vas a volver a leer, ¿te parece? Sí. Ok. Vaya. Primero, Chinese. Chinese. Chinese es como decir las personas de China, ¿verdad? Los chinos. Chinese. Chinese people. Vaya. ¿Cómo se dice tangarinas? Tangerines. Tangerines. Ajá. Y naranjas, oranges, mira. Orange. Ajá. Aquí, la palabra sounds. Sounds significa como que suena algo. Sounds. Y tú lo unes. Sounds like. Mira. Sounds like. Sounds like. Y esto significa suerte. Luck. 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 Entonces, tú dices, también aquí dice will. Mira, no es will, es will. Well. Well. Como bienestar. Well, es como bienestar. Entonces, escucha como dicen. Some Chinese people eat tangerines and oranges. Tangerine sounds like luck. And orange sounds like will. In the Mandarin language. En otras palabras, ellos comen mandarinas. Y naranjas, porque para ellos la mandarina significa suerte. Suerte. Y la naranja, bienestar. Entonces, ¿qué te parece si hoy lo vuelves a leer tú? Dale, puedes. Se me olvida el chin. Chinese. 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 Dale, tú puedes. Some Chinese people eat tangerines and orange. Tangerine sounds like. Sounds like. Sounds like. ¿Es como? Ajá. Very good. Dale. Love. Love. And orange. Some like. Well. Well. In the Mandarin language. Muy bien. The Mandarin language. Muy bien. Solamente esta, mira. Esta te quiero enfatizar. Esta. Sé que nos cuesta pronunciarla eso. Sounds like. Dilo. Sounds like. Sounds like. Very good. Te felicito. Muy bien. Vaya. Lianita. Gracias, Joanita. Léeme la siguiente, que es como una granada, ¿verdad? Ajá. Granada. Ajá. Dale, pues. In great and some other Mediterranean countries, people eat pomegranates, pomegranates bring wealth in the new year. Muy bien. Te felicito. Solo dos. Ajá. Grease. Grecia. Grease. 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 Es como she is, pero en vez de she is, Grease. Grease. Ajá. Y granada es pomegranate. 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 De pomegranate. Pomegranate. Ajá. Acordate de la canción de Bruno Mars. Granate. ¿Ya la has oído? Granate. Ajá. Granate. Exacto. Muy bien. Entonces, ¿qué entendiste tú de lo que acabas de leer? ¿Qué es lo que entendiste? Que en Grecia y en algunos países de Mediterráneos, las personas comen granadas. ¿Para qué? Y que trae bienestar en el nuevo año. Muy bien. Te felicito. Muy bien. Vaya, vamos a la siguiente. Las uvitas. A ver, ¿quién me ayuda con las uvitas? Verito, ayúdame con las uvitas. Dale. ¿Qué es lo que acabas de leer? A ver, ¿qué es lo que acabas de leer? New York. Ajá. Muy bien. Ahora te corrigo algunas. Mira. Spain. España. Midnight. Medianoche. New Year's Eve. Víspera de Año Nuevo. Y aquí mira. Luck and Itch. ¿Qué entendiste, Verito? What did you understand? Bueno, que en lo que es España, más que todo en lo que es América Latina, las personas comen 12 uvas en lo que es la medianoche para tener como que buena suerte. Ajá. En el año nuevo. ¿Y por qué son 12 uvas? 12 uvas por la buena suerte. ¿Y para qué? Para tener una segunda. Acá va. Como dice Raulito, para cada mes del año. Muy bien. A ver. Bárbaro. Vaya, Raulito. Raulito ya está con todos los poderes. Vaya, Raulito. ¿Qué le parece si me lee esta? Está acá. ¿Se puede, Raulito? Raulito. ¡Ah, Reel! ¡Pens! De Caveira. Welt vamos aוקer con la sacrificio. Bárbaro, lo felicito. Muy bien. Solamente este, mire. Sweden y es lo único. Lo felicito, muy bien. ¿Qué entendió, Raulito, de esta comida? ¿Qué comen almendras? Ajá. ¿Pero qué más? ¿La almendra dónde está? Con arroz. Ajá. De hecho, fíjate que es como, mira aquí, es como un pudín de arroz. ¿Sabes la consistencia de cómo es? Como el arroz en leche que nosotros comemos. Ah, pues casi es así. ¿Pero lo comen la gente de Suecia? ¿Sí? Pero fíjate que no está lleno de almendras. De hecho, solamente es una almendra. En ese retajil de arroz. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Dice, everyone tries to find the almond. Todo el mundo quiere encontrar la almendra para tener good luck in a New York. Bueno, suerte. Exacto. Entonces, es como que tú tuvieras un bol de arroz, ¿verdad? De arroz con leche y solo le pusieras una almendrita. Y no creas que es la gran almendra para que sea más fácil. Una alga así, güey. Entonces, tienes que encontrar y que la encuentra, pues, ¿verdad? La gente dice que es para bueno ser. Muy bien. Felicito, Raulito. Muy buena pronunciación. Vamos a ver. A ver quién más me ayuda. A ver, Sule. Dale, dale. Tú puedes. Este, que sí. Algo raro esto, vea. Sí, S-D-U-G-U-K-E. Ah, no, esa es la pronunciación en chí, en japonés o en coreano, puede ser. O así se llama la comida. Ajá, así se llama. Pero en realidad es una sopa con qué? Con arroz. Con arroz. Ajá, pero con arroz como en trocitos, que parece como quejitos. ¿Cómo te puedo decir? Como cuadritos. Como en latina. Ajá, como cuadritos de arroz compactados, por decir así. Ajá. Es como arroz un poco más seco, no es como el que. Ajá. No es como el que. No es como arroz en leche. Ajá, no. Es como que si fuera un arroz compactadito, como que tú fueran pastelitos de ropa, por decir así. Ah. Ajá. Y dice que, ¿en qué parte del mundo lo has come? En Corea del Sur. Corea del Sur. ¿Y con qué propósito? Por. No sé qué significa stress. Stress es para tener fuerza. Fuerza. Fuerza y salud. Y salud en el año nuevo. Ajá, correcto. Mira qué comida más rara, vean. Sí, bien rara. La verdad que sí, yo creo que yo nunca he probado eso. Prefiero el pescado. Yo también. Bien. Ruthie, el último, Ruthie. Some Americans from Southern State eat black eyes, peas and rice with colored greens. The black eyed peas are like coins and the greens are like dollars bills. Muy bien. The black eyed peas. ¿Te acuerdas el grupo? The black eyed peas. Sí, sí, sí. Ah, pues exactamente eso. Black eyed peas es como que si fuera. Black eyed peas. Es como que si fuera un casamiento. Ah, ajá. Es como un casamiento. O como un pico de gallo que la gente dice en Costa Rica. Y en colored es como que si fuera, ¿cómo te puedo decir? Como una especie de ensalada, de ensalada como de col, pero verde. Ah, ok. ¿Qué significa, teacher? ¿Y cómo se pronuncia? South, 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 South State. ¿Perdón? South, South, South. South. South, South. Ajá. Es como los estados sureños, pues, por decir así. La gente del sur. Estamos hablando de Luisiana y compañeros. De ahí, mucha población negrita. Entonces, comen precisamente de esto. ¿Con qué propósito? Dicen que los black eyed peas, en otras palabras, los, el casamiento, ¿verdad? Este, se representa como que fueran monedas. Ah. Y la, y el otro tipo como ensaladita es precisamente para, representa como, como plata, como, como ya los. Los billetes, los billetes, los billetes, los billetes ya más grandes. Ajá. Como, como ya había el billete de moneda ya. Exacto. Como los dólares, pa. Por decir así. Ah. Interesante, ¿verdad? Sí. Y a la vez. Yo no la conocía. Y, vale, ¿por qué les he puesto esto? Porque es parte de la cultura. Tienen que aprender cultura. Ah, y también, en Luisiana hay unas cosas que se llaman veñez. Que si han visto la, la película de la princesa sapo, ya sabrán de qué estoy hablando. Los veñez. Uy, son bien ricos. Son como unos, ¿cómo te podría decir? ¿Ya no ustedes han comido los, el, los nuégados de huevo? He visto cómo se hacen, pero no, no los he probado. Cuando tú vas a comprar los negros, los de masa, de yuca, de ayuntas, hay unas plantas de voladas así que son hechas de huevo. Sí. Ah, pues los veñez son casi parecidos, pero que es como, no tan grandes, sino que un poquito más bajitos, y los espolvorean con, con azúcar glas o azúcar blanco. Son bien ricos. Gente que casi, casi todos los, pero las personas de, de origen como negrito, tienen comida parecida. Por ejemplo, en Costa Rica hay mucha influencia jamaiquina y haitiana. Entonces ellos tienen unas cosas que son parecidas a los veñez, pero que se llaman fry cakes. Y prácticamente son así. Solo, solo son como cositas de huevo que las metes a la, a la, a la freidora y te sale como un, ¿cómo te puedo decir? Es decir, como un nuégado de yuca grande, va, algo así. Y más que todo lo ocupan como para, como para pan, para el desayuno. O a veces son unos fry cakes que son así como empanados, y entonces los rellenan que de pollo, que de carne, de lo que tú quieras. Fíjate. Y allá, los black eyed peas, se llaman, eh, ¿cómo es que se llaman? Ah, rice and beans. Frijoles con arroz. Ah, que es lo mismo que, que fuera casamiento con nosotros. Y usted dice, pues Ibai, si no es casamiento, pues si no es lo mismo. Dice, pero fíjese que no es lo mismo. Porque ellos tienen unas mezclas, los frijoles tienen una mezcla de chiles, más que todo morrones, con otras especies que no sé qué son, vea, porque ellos nos dan recetas. Pero el arroz, el arroz lo cocen, en vez de agua, lo cocen con aceite, con leche de coco. Entonces, el arroz hecho con leche de coco, más los frijoles que tienen esas especies. Uy, pero es el rice and beans. No, pero arroz con tamarón. Y coco. Ay, eso es una gran cosa. Es que, es que mira, la leche de coco es fantástica. Pero ellos hacen, ellos hacen, es como que estuvieras haciendo arroz con leche, tú veas, pero si tú te fijas, el arroz con leche es dulce. Ellos, ellos no, ellos lo dejan hasta que la leche se consuma, pero el arrocito tiene el sabor de la leche de coco. Ay, tú no tienes idea, ¿qué cosa más buena es? Y yo le dije a mi sobrina, ándale, ¿y qué no es el mismo cansancio en tu pueblo? No, tía, no es igual. Tienes que probar y de plano. Mira, yo he quedado enamorada del rice and beans. Yo si vuelvo a Costa Rica y me voy a Limón, yo me voy a ese lugar donde mi sobrina me llegó, porque me atendió una negrita bien buena honda. Sí, bien, cabal. Y ellos, el pollo, todas las personas así morenitas y todo, tratan de que el pollo y todo lo que sea, tiene que quedar de color morenito. O sea, el pollo, aunque sea blanco, lo ponen azúcar. Y cuando tú lo haces a la brasa o lo frío, lo que sea, el pollo viene tostado con color azúcar. Mira qué rico. Entonces, eso no sé para qué lo hacen, pero no tiene nada que ver con New Year, ni Lux, ni nada, pero mira qué interesante. Es súper interesante. Entonces, cuando hablan de Southern States, el último querido Ruti, son todos los estados que son de la parte del sur. Del sur de Estados Unidos, que tiene muchísima influencia de personas negritas. Porque fíjense que hay una película, yo no sé si ustedes la han visto, que se llama Norte y Sur, y que se basa en la pelea precisamente de la parte norte de Estados Unidos con la parte sureña de Estados Unidos. Porque en esa época, que es la época del presidente Abraham Lincoln, estaba todavía aquella pelea de que el norte tenía a las personas negritas como esclavas. Y el sur, aunque tenía también personas negritas, pero no las trataban como esclavas, las trataban más humanas. Entonces, esa es la distintiva. Entonces, Yana y todos esos lugares tienen mucha influencia negrita y por eso es la comida. Lo que el Ruti acaba de leer, que tiene un sur bastante particular y bien rico, por cierto. A mí me encanta cómo cocinan los morenos. Yo no sé qué tienen, pero tiene un sazón espectacular. Si algún día tienen la oportunidad de ir a States o a Honduras o a Panamá, y pueden entrar en un lugar donde cocinan los morenos, pruébenlo. Porque cocinan del. Mi mamá vivió en Panamá tres años y no le gustó, dijo, la comida. No le gustó. No, hombre, qué bárbaro. Depende de dónde fue. De verdad. Qué raro. Es bien diferente la comida. No, de que es diferente, sí. Y fíjate que eso. Y no comen tortilla tampoco, dice. No, no, ellos comen tostones. El plátano. Ajá. El plátano es mucha influencia. El plátano es como que fuera para nosotros la tortilla. Y más que todo es plátano verde. Ajá, pero dice que no le gustó mucho. Es que mira, algo que es bien difícil cuando uno se muda para otro país, que algo que cuesta, ¿verdad? Es acostumbrarse a esa parte de la cultura, la gastronomía. Y no todos tienen, tiene esa, ¿cómo te puedo decir? No todos se acostumbran. O porque no te gusta, porque te cae mal, porque también hay cosas que te caen mal en la salud. O, pues sí, no, añoras tanto tu país. Y es que no es por nada. El Salvador tiene una gastronomía bastante rica. Yo lo no niego. Cocinamos delis, ¿verdad? A mucha honra de a todos los salvadoreños, pues sí. Y tenemos muchos atoles, muchos quesos, muchas cremas, las tortillas que nos faltan. Uy, hasta las tortillas de plátano es una gran cosa. Entonces, pues es que cuando tú vas para otro lado, añoras mucho la comida del Salvador. Porque sí. Mira, yo ahí en Costa Rica me estaba añorando mis tortillas. ¿Por qué no hay? Dicen, teacher, que en Estados Unidos la comida es insípida. Me han contado amigos salvadoreños, que se han ido, que la comida es bien diferente. Por ejemplo, hasta para hacer las tortillas, los ingredientes para pupusas tienen otro sabor bien diferente al de acá. Y pues sí, es que no puedes conseguir, mira, el cerdito del Salvador. Todo el montecito que anda comiendo no es por nada. Pero llegas a ver tan delicioso que no es lo mismo, es cierto, no es lo mismo, no es igual. No, no es igual. El queso, el quesillo de acá, uy, cómo cuesta encontrarlo. No, este es cierto. Entonces, por eso cuesta. Y nunca vas a ver como originalmente en el país. Por más que te vayas para allá, no es igual. Jamás va a ser igual. No, olvídate. Yo ya me he comido las pupusas de allá y yo prefiero las de aquí mil pesos. La primera vez que comí pupusas en San José, creo que mi hermana había ido a comprar, fíjate que ahí hay un perrocarril que los fines de semana llega toda la gente, los agricultores, los que consiguen pescado y todo, llevan sus productos frescos. Precisamente. Y entonces tú vas ahí y tú compras las verduras, la carne y todo fresco. Entonces ahí me dice mi hermana, vamos a enseñar, vamos a comer pupusas. Pupusas le digo yo. Sí, va, pues le va. Mira. Nunca me he comido las pupusas más caras en mi vida también. Lo único que me acuerdo es que le abrió como que si fuera pampita. Y el repollo solo le hicieron chac, 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 chac. Y lo metieron a la mente. Y esa era la pupusa. Y yo, joder. No, bueno. Me la comí porque tenía hambre. Pero yo dije, esas no son pupusas más en la vida. Entonces yo, pero ni modo, me la tuve que traer porque yo tenía hambre. así que creo que como cuatro pupuses no, no cuatro pupuses, eran como seis pupuses un chocolate dos cafés con leche y un jugo creo que costó como 25 dólares entonces ven la comida tiene mucho significado en algunos países, en algunas culturas pero también ahorita estamos viendo que tiene mucho significado un tipo de comida en particular porque significa x o y cosa y lo comen en nuevo año ahora bien, espero yo que ustedes se acuerden de lo que acaban de leer porque la teacher les tiene algo bien interesante, fíjense que tengo una serie de sentences sacadas de la mismo artículo que acabamos de leer pero puede que la información esté errónea, yo no sé entonces ustedes me tienen que ayudar a ver si la sentence está correcta ahí la dejamos pero si la sentence no está correcta tenemos que cambiar lo que no está correcto de acuerdo a lo que acabamos de leer ¿les parece? vamos a ver qué tal nos va ¿les parece? no dicen pero ni modo voy a poner más grande pero se lo voy a poner más grande para que lo vean miren, aquí está tengo exactamente six sentences la primera esa no se toma en cuenta porque esa ya está aquí pero vean la segunda dice aquí greeks eat palm grenades palm grenades bright health eso es correcto los griegos pongan palm grenades yes sí, eso está muy bien ¿y los palm grenades bring health? no ¿qué es lo que aquí vean? sí vean muy bien muy bien vaya vamos a la siguiente people Spain eat twelve grapes one grape for good luck in each hour of the day ¿es correcto eso? la primera parte sí la segunda parte casi es correcta ¿qué es lo que no es correcto de aquí? de la segunda parte en vez de hour ¿qué sería? mes ¿cómo se dice el mes en inglés? month entonces sería en otras palabras se comen una uva para dar buena suerte por cada mes del año ¿verdad? ajá entonces la palabra sería aquí month ¿verdad? vaya perfecto digamos dice Swedish people eat rice pudding with money inside incorrect incorrect ¿qué es lo que está incorrecto? queen money money ajá ¿en vez de money ¿qué sería? ¿se acuerdan que lo enfatizamos que Raulito lo leyó? Raulito lo leyó ¿se acuerdan que almendra? rice almond almond exacto almond entonces en vez de plata es almond ¿verdad? muy bien vamos a la quinta Koreans eat soup with chocolate cake for a strength and health ¿es correcto? ¿es correcto? con chocolate con chocolate ajá no es chocolate ¿verdad? ¿qué es? rice rice ajá ¿se acuerdan que eran como como pastelitos de arroz? rice cake muy bien en la que leyó Rudy some Americans eat black eyed peas black eyed peas are like dollar bills ¿es correcto? correct ¿es correcto? parecen decía creo ajá pero entonces los black eyed peas eran símbolo de bills o eran símbolo de coins no they were coins coins are dollar bills ¿verdad? entonces serían coins en vez del dollar bills coins son monedas muy bien los felicito bárbaro tienen buena lectura comprensiva excelente good job muy bien y aquí chicos ¿habrá algo que se celebre en esa misma fecha? ¿o habrá alguna cosa que las personas hagan? aquí en El Salvador la cena de fin de año o la del 24 ajá pero con respecto a como cosas en particulares que comen para la festividad del nuevo año sí las uvas las uvas también vean sí las uvas ajá y es lo mismo se comen 12 ¿verdad? sí son 12 por eso es que ahí dice que aparte de América Latina ajá pero miren son uvas ahí vieron sus uvas verdes pero son uvas verdes o son uvas rojas o no importa pues yo las yo sabía que eran con las uvitas normales las moradas ajá ajá no sé qué de los particulares que hay son verdes o a saber sin boca a ver no sé qué más se celebra aquí o qué más tiene costumbre las personas solamente eso si hacen no yo pregunto no vamos a preventar pólvora también no pues sí ajá muy bien qué más se pone un listón amarillo un listón amarillo ¿y para qué? un listón amarillo dice que es para buena suerte también ¿y eso dónde pone? en el cabello ah en el cabello aquí me vienen a pedir calzones verdes amarillos ok híjole mira esa es mucha información que no es necesario ¿sabes? según sea la necesidad el color mira o dije definitivamente que es la primera vez que se podía sabiante qué interesante qué chistoso Luis tiene nombre pero viera cómo me lo buscan en serio ya no tienen esos tonos y mira y es para esa época que te lo buscan siempre noviembre y diciembre empiezan quédeme un verde quédeme un rojo quédeme un amarillo pero como casi no hay y como la gente le gusta combinar la taga con el brasier perdón ajá y piden esos tonos y no hay ay qué chistoso o sea no es raro digamos en cien docenas que compro a lo mucho dos vienen amarillos guau y el rojo y el rojo es para el amor para que te va bien en todo el año el rojo si viene solamente como vienen dos o tres y se ha combinado como con el pino ya no dan el rojo sino que el pino hay colecciones yo tengo colecciones rojas pero en tanto guau qué interesante anuncio publicitario chicos más las señoras las señoras ya señoras ajá vienen con eso interesante otra nueva cosa miren que sí en acto de desesperación ay no tome increíble muy bien qué más se hace aparte de lo que dijo Odin fue muy detallada al respecto muy bien qué más se pone hay gente que pone algo en la puerta en las paredes qué pone un ramito o no sé qué ajos también sí vean hay diferentes cosas ajá creen es interesante vean tantas cosas fíjese teacher que aquí en San Miguel algunas personas acostumbran como ya para la medianoche del 24 partir una un pan que es como redondo pero se me ha escapado el nombre parece dona parece dona pero ajá la rosca una rosca ajá una rosca una magdalena ajá que parece dona pero grande pero a veces viene así como decoradita con un azúcar y es y es pan seco no sí es pan seco como que fuera de esos quequitos pero es la es la rosquita como la de los reyes ajá pero no es en todas partes porque yo no lo había visto hasta que en la familia de mi esposo empezaron a hacer eso y no es en todas las partes de San Miguel que lo hace no sé en qué lugares hemos conseguido no hay más cosas la rosquilla y los calzones interesante los calzones ya sabía yo yo no Claudi yo sí y el Raúlito bien chiste ahorita matándose el chiste toda la locura ajá que interesante queremos uno amarillo aparte se despeja en un subpublicitario un whatsapp compartir los presentes también perdón Joanita compartir presentes o sea bien también los presentes dices tú ajá que juegan como amigos secretos o algo así ah también los abrazos de año nuevo ah los hugs muy bien los hugs mira cuántas cosas se acostumbran a hacer muy bien no hago nada de eso la Claudi no está bueno no hay problema Claudi ahora bien déjame una pregunta hasta aquí mira hemos hablado de comida y de todo eso y de que muchas comidas se utilizan en diferentes países con el propósito verdad de desear buena suerte de salud verdad etcétera ahora bien hoy vamos a pasar a un tema totalmente diferente y también un poco de la cultura ya vimos que en Estados Unidos se hace ese tipo de comida en tal fecha y que se identifica x y y cosas pero fíjense que también este ahí hay muchas como le podría decir se enfatiza mucho los deportes y cada deporte tiene o deportes tiene un momento particular de practicarse se recuerdan cuáles son las cuatro estaciones del año do you remember that spring summer winter fall fall winter fall summer spring winter y fall 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 spring otoño otoño muy bien summer verano winter como el vierno y el otro spring lluvioso primavera como la primavera primavera perdón muy bien muy bien ahora bien miren yo decía quien tengo aquí y es el wiki yo decía que tengo el cuerpo calientico en la espalda y el gordito vaya muy bien porque les pregunto eso bueno porque nosotros prácticamente tenemos diferentes sports seasons tanto fíjense en eeuu como canadá hoy le voy a meter un poco de canadá porque también en canadá se habla un poco se habla el inglés verdad aunque se habla bastante en francés también pero pero vamos a ver acá entonces quiero que escuchen los deportes para cada uno o para las cada una de las cuatro estaciones del año y luego vamos a ver qué tanto se recordaron de ello les parece vamos a ver aquí qué onda what sports do you play page 64 exercise 1 snapshot sports seasons in the u.s. and canada listen and practice in the spring people play golf play soccer and play basketball in the summer people play baseball play volleyball and go swimming in the fall people play football go bike riding and go hiking in the winter people play hockey go ice skating and go snowboarding unit 10 what sports do you play do you play page 64 exercise 1 snapshot sports seasons in the u.s. and canada listen and practice in the spring people play golf play soccer and play basketball in the summer people play baseball play volleyball and go swimming in the fall people play football go bike riding and go hiking in the winter people play hockey go ice skating and go snowboarding vaya perfecto entonces recap in the spring what soccer 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 basketball basketball all right in the summer baseball baseball sport and swimming and swimming 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 what about in the fall what about in the fall it's otoño hiking you can hit on play bike riding and go biking go hiking hiking what about the winter what about the winter play hockey play golf ice skating skateboarding ice skating ice skating skateboarding es una volada como pista de hielo algo así muy bien como patinaje patinaje de hielo muy bien snowboarding como esquiar como esquiar como esquiar como esquiar como la como que has visto las tablas como la patineta la patineta de hielo patinar en nieve exactamente patinar en nieve muy bien ahora que ya hemos visto ello a ver les pregunto vale nosotros no tenemos las cuatro estaciones del año solo tenemos dos ¿verdad? ¿cuáles son? verano summer winter aunque solo tengamos dos ¿cuáles de estos sports practicamos acá en El Salvador? ¿cuáles? basketball 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 baseball swimming football back riding back riding aquí hacen hiking ¿saben qué es hiking? no es como hockey es calar no, hiking es montañismo como escalar correcto hay claro ¿verdad? sí hay sí hay ah va entonces sí hay pero casi como que no es muy popular ¿verdad? no muy conocido no, no, no cualquiera sí, o que tienes que tener buena fuerza y todos los equipos de rescate sí, tienes razón los equipos de rescate sí pero tienen que tener aparte de buen equipo buenas piernas porque muy bien bueno hockey no, ¿verdad? no el skate es snowboarding el golf sí dicha el golf sí allá por Salimitas hay un hay un lugar donde se juega golf quizás los minigolfitos ve también ve sí pero ese lugar sí es no me recuerdo veranera bueno no me recuerdo cómo se llama pero sí veranera sí ajá es conozonate ah ya entendí sí pero verdad que tampoco es un sport muy popular todavía no no ahora les pregunto what sports do you like qué deportes o qué voleibol así te gusta voleibol dice Ruthi a ver qué más fútbol 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 ahora para hacer el día de la mitad de esta chava caramecita bien softball softball muy bien que es como béisbol pero chicas marilito báskeball 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 fútbol 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 marilitos marilitos fútbol fútbol también marilito fútbol fútbol, ¿Claudi? ¿Claudi, ¿y a ti? nadar ¿Cómo se dice nadar? Swimming Swimming, muy bien A ver, Zule, what about you? Basketball and bike riding and bike riding, muy bien Yuri, what about you? Fútbol, ¿sólo fútbol? Sí ¿Pero you like to play it? ¿O you like to watch it? No, las dos cosas Las dos, va, me llega Muy bien, te felicito Entonces, pero Yuri va a Papi Judo Ay, perdón Excuse me No, imagina a Yuri ¿Y tú qué eres? ¿Defensa? ¿Portero? No, defensa siempre Defensa, bárbaro O sea, que cuidado con Yuri Un chiquito para portero Muy pequeño Sí, no, no ¿Creás? Yo he visto chiquitos que parecen conejos a la hora de saltar No, pero ¿qué? Son buenísimos En el trabajo En el trabajo hemos organizado un equipo y salimos a jugar ¡Bárbaro! Uy, ya me imagino a Yuri quien lo viera, ¿verdad? Alguna vez nos manda una foto ahí con los shorts Ah, muy bien Bueno, ¿qué sport do you like? Oh, sports porque puede ser sports también Fútbol y swimming ¿Fútbol y swimming? Nadar Nadar y swimming ¡Qué rico! Es una gran cosa ¿No? Leanita, ¿qué es tú? I like fútbol y riding a bike Y riding a bike Ah, casi igual que Zule La diferencia es que Zule creo que dijo Básquetball Mira, ya se pueden ir las dos a dar un vueltino al Bicentenario Muy bien ¿Qué tal? ¿Verdad? ¿Qué tal tú, Berito? Fútbol ¿Fútbol? Casi toda la madre le gusta el fútbol aquí ¿Verdad? A ver ¿Y Jaycee? Está bonito Jaycee, ¿qué tal tú? Creo que el Jaycee está jugando con el roco ahorita Marvin ¿Estás ahí? ¿Y David? A ver ¿Quién de los tres? Si no le voy a poner penalti a los tres Fútbol Tarjeta roja Tarjeta roja Marcada Muy bien Fuera ¿Y Jaycee? ¿Y David? ¿Bergie? ¿Y Georgie? Quiero ver ¿Quién de las dos? Porque Oddie ahorita es en el Ah, Oddie Oddie ¿Qué deporte te gusta? Fútbol y basketball Bárbara Miren, todo el mundo le gusta el básquet Dígame Marvin Una consulta El béisbol es diferente a la pronunciación ¿Verdad? ¿El béisbol? ¿Béisbol? Sí, porque el béisbol lo juegan los hombres y el béisbol en el caso mío yo sé que la pelota tenía que ir para adelante ¿Verdad? Y a mí se me iba para atrás No puede ser Yo hasta discutía con la pelota No me ayudas y que me dolía porque a la hora de sacar bien un rojito tenía esa parte aquí Yo para el bóleybol no servía pero para el básquetbol Una gran cosa ¿Qué más? A ver ¿Qué otro le gustaría? Y solamente le gusta un deporte o dos Porque a la mayoría yo veo que hay unos que le gusta el bike Me gusta patinar Ah, es skating Skating Ah, skating es en hielo pero si tú lo dices patinar Skating Pero, ¿qué? ¿Con el de cuatro rueditas? ¿O con el de línea? Ah, el de línea Se llama roll skating Ajá Ay, qué chido ¿Cómo se dice kicker? Ajá ¿Cómo se dice boxing o boxer? Boxing ¿Por qué? Boxing 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 Eh, taekwondo Ah, taekwondo es taekwondo 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 es taekwondo Y boxing es boxing Ya si quieres combinar los dos es kickboxing Oh, sí Es buenísimo Es buenísimo Sí, trabajas bastante es kickboxing Llegas a tener unos abdominales fantásticos Es danger Sí Sí, eso sí Y porque si golpeas mal a alguien lo pones a noquear de por vida Tienes que saber hacerlo así Very, very Sí, vaya que sí Porque fíjate que en esos deportes por ejemplo en el karate y todo eso en el ¿Cómo se llama el otro? El aikido y todo eso no solamente se se entrena físicamente sino que se entrena teóricamente porque estudian estudian la anatomía de las personas y también estudian a dónde darle duro para o noquearlo o por lo menos causarle daño cinco o diez años después de darle un porrazo ¿Por qué? No noqueas todo eso se estudia Por eso es que que no veas porque sí uno de esos o lo dejas bien mareado y bien morado o bien quebrado Sí, tenés sobre todo con el aikido es uno de los de los deportes más duros ¿Y cuenta el billar? ¿Billar? Ah, ese es pool ¿Pool? ¿Pool? ¿Pool es billar? ¿Y eso es como un deporte? ¿O puede ser como un deporte? No, es un deporte Es un vicio Es un deporte También usa el ¿Cómo se llama? El bowling ¿El bowling? ¿Bowling? Ajá El bowling también es un deporte Ajá Aquí lo vean como bici es otra cosa pero no Ay, el billar lo ven como bici Sí, pero vejate que hay competencias en los estates hay competencias Levantamiento de peso El ajedrez también Eso se llama chess Chess Ajá, el ajedrez también También el tenis de mesa y todo eso no, si son deportes Ajá No, si no Hay unos que son deportes más mentales más físicos Ajá El levantamiento de peces es lifting Lifting Sí, también Aquí no, ¿verdad? O ya no mucho ¿Verdad? Antes sí, ¿verdad? Pero ya no Muy bien Eva María Dimas era Sí De femenino Sí, yo la conocí Levantamiento de peces O sea, muchacha tenía una espalda Uf, qué bárbaro Creo que el Yuri se queda pachito No, el Jale se queda pachito Porque dale yo veo que es tremendo muchachón Y mira Es que vieras qué espalda más cuadrada de esa muchacha Y su culturista Sí Eso sí Yo la conocí Y sí, te voy a contar que Bien buena onda la chava y todo Pero así tenía un cuerpo bien Bien estricta En eso Tanto en el lifting La dieta y todo La dieta Uy, la dieta es imprescindible para ellos Entonces cuando tú por ejemplo quieras preguntarle a alguien o alguien te pregunta qué deporte te gusta vas a utilizar la pregunta What sport o sports do you like What sport o sports Sports Uno Sports Son varios Do you like What sports do you like Pues tú dices I only like one or two o lo que tú quieras Pero si tú le pides preguntar qué deportes le gusta a ella What sports does she like ¿Te acuerdas? En vez de do es das para tercera persona ¿Te recuerdas? Entonces vamos a empezar a ver Mira de hecho eso es lo que vamos a ver mañana ¿Qué más WH questions podemos utilizar para por ejemplo preguntar no solamente qué deportes te gusta qué deportes juegas con quién vas a jugar qué tan frecuente vas a jugar a dónde vas a jugar y a qué hora vas a jugar todo eso lo vamos a ver mañana ¿Les parece? Porque miren ya llegó la hora de dormir y dice que increíble ¿verdad? No, porque con esta chambrería la pasamos de maravilla Muy bien Vaya chiquillos mañana es la última clase de este módulo Así que los quiero rastísimos mañana Vamos a tomar un poco ahí de grupo Oiga Ahí la vamos a poner después Gracias Vaya Así que se van a poner así bien más lindos de los que ya son No, too much information that we're not supposed to know I know Bye chiquillos Have a lovely night Bye 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 Bye